Shabu a tov, buena semana. Shalom a todos queridos amigos, desde una plaza cualquiera en la ciudad de Carmiel, cerca del shopping Lev Carmiel, corazón de Carmiel, donde acabo de lograr llegar para ir al correo, traspasar varios bloqueos policiales, en la carretera y en la entrada de la ciudad y adentro de la ciudad. Y hay momentos en que nada parece tener sentido. Y de todos modos, lo que quisiera contarles es que, caray, es tan emocionante estar vivo, está tan bueno esto de estar vivos, porque fíjate, hace un rato escuchaba en la radio gente que estaba parada en los puestos policiales que demoran a cada auto mucho rato con preguntas tontas que no vienen al caso, solamente para que sea tan pesado andar afuera que te quedes adentro, pase lo que pase. Y escucho gente en la radio diciendo, me quiero morir, estoy hace dos horas en una carretera acá parado para que unos estúpidos me hagan preguntas tontas y decían si yo puedo seguir adelante para ir a comprar leche o lo que sea, y yo no. Caramba, más que nunca, más que nunca, es tan importante querer vivir, es tan emocionante estar vivos justo ahora, cuando se empieza a poner difícil otra vez como le pasó a generaciones previas y, sin embargo, ahora es distinto que nunca antes. Y las circunstancias, cuando todo se pone difícil en derredor, difícil por salud, difícil por dinero, difícil por amor, difícil por lo que sea, violencia en todos lados, manifestaciones horribles, justo ahora, es cuando hay que acordarse de qué maravilloso privilegio es esto de estar vivos. Porque todo tiempo que estás vivo, todo puede cambiar así, de un instante para el siguiente. Todo tiempo que estás vivo, no hay modo de claudicar. Todo tiempo que estamos vivos, no hay que resignarse. Todo tiempo que estamos vivos, no hay que cejar de buscar y de encontrar y de producir sentido para cada momento de la vida, para cada día, para cada todo. Y no importa lo que digan los distintos rebaños que están llenos de miedo, pobrecitos los que están llenos de miedo. Yo, la verdad, estoy muy enojado, pero no estoy lleno de miedo. Y estoy muy enojado, estoy aprendiendo a hacer algo con ese enojo, porque me doy cuenta que nos toman el pelo por todos lados, y nos toman el pelo los que supuestamente son la normalidad, y nos toman el pelo los conspiranoicos también, y nos toman el pelo todos, y nos toman el pelo los liderazgos de ellos, que solamente quieren aprovecharse de lo que hay, de la circunstancia. Pero nadie me puede tomar el pelo, en realidad, porque yo estoy contento de estar vivo, y yo estoy lleno de gratitud por la vida que me toca, y por este sol que justo ahora, hasta que no aparezca un policía en la vuelta, puedo sentirlo en mi rostro tranquilo. Después en mi casa puedo sentirlo tranquilo también, la verdad. Pero ahora que estoy acá en medio de la ciudad, esperando por algo, y estoy parado al sol, y hay verde alrededor, y se oye algún niño que se escapó del encierro con su papá o su mamá, y está ahí abajo entre hamacas. Y caramba, las circunstancias, las circunstancias son bastante horribles. Tengo, en mis dos números de WhatsApp, debo tener por lo menos 200 mensajes personales de ustedes, a los que todavía no logré llegar. A veces falta de tiempo, falta de tiempo dedicable, estar todo el tiempo ocupados de emergencias. En otras ocasiones hay mensajes que he llegado a leer, pero que requieren respuestas muy sopesadas, y muy serenas, y muy tranquilas, y muy sabias, y todavía no las he podido formular. Yo solo quiero que sepan todos, todos quienes me vean en este momento, en este video, todos quienes, de uno u otro modo, comparten conmigo estudio, comparten conmigo de los contenidos con que nos enriquecemos de continuo, yo quiero que sepan, tiene sentido esto que estamos viviendo. Tiene sentido, no hay que ceder de ninguna manera a la pandemia de miedo, que es la pandemia de verdad. No hay que dejarnos domesticar por los que tratan de someternos por vía del miedo, y con carnadas, zanahorias como para los burros, para que caminen hacia allá o caminen hacia allá. Nada de eso. Hay que aprender a bastarnos cada vez con menos. Hay que aprender a ser más y más y más humildes, modestos en nuestras aspiraciones externas, y cultivar el espíritu, cultivar el alma, cultivar la alegría, cultivar el amor, cultivar la empatía, cultivar la compasión, cultivar la plegaria, cultivar el amor. Incluso cuando todo parece ir contra. Incluso. Siempre. Más que nunca. Nosotros queremos Geulá, nosotros queremos Yeshua. Estudiamos Torá para aprender a pensar, como estudiamos filosofía, como filosofamos, como escribimos poemas, para aprender a dar forma a la belleza, y aprender a reconocerla. Como damos caridad, o abrazamos gente en la calle, o meramente sonreímos, para aprender a reconocer el amor y cultivarlo. Eso es lo que podemos hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar desde la Torá de nosotros, desde nuestra Torá jasídica, desde nuestra Torá que es toda entrega, y toda belleza, y todo amor. Eso es lo que hay que hacer. Síganme, Jaberíme, estoy con ustedes. Y quien esté en sus posibilidades hacerlo, corra a darnos una mano para que podamos seguir haciendo esto, y no nos corten servicios ni nada por el estilo, porque está todo muy complicado, y quiero seguir en línea con ustedes todo el tiempo, y está cada día más difícil. Y quien no puede, no importa, estamos juntos. Ayer más en los milagros, a partir de que nosotros deseamos que los milagros existan. De modo que, el punto no es que uno se exprima en poner plata, dinero en un lugar o en otro. El punto es que quien puede, invierta en lo que nos hace bien a todos. Y uno pone el corazón, y otro pone de su bolsillo, y otro le da comida al prójimo que vive cerca, y estamos compartiendo mitzvot. Y todo más o menos así. Desarrollemos más que nunca empatía y compasión, y eso es fuerza de Torá. Y miremos hacia lo alto, y digámosle a Yem, estoy tratando de conducirme con tus cualidades. Por favor, condúcete tú con ellas en su mejor modo. Sé compasivo conmigo, porque de ti yo aprendo a ser compasivo con los demás. Dame luz, porque de ti yo aprendo a iluminar a los otros. Dame, por favor, serenidad, porque así yo voy a contagiar serenidad. A todos que no es me ven o me escuchan. Dame amor, mostrame amor, así yo puedo hacer amor por doquier, y esparcirlo, y mostrarlo, y exhibirlo, y compartirlo. Torá, Jaberim, queridos, en el principio de Parashat Baerá, de la que mucho vamos a hablar todavía esta semana, con ayuda de Yem. Nos vemos más tarde, si Dios quiere, con un cuento, para todos. Shalom.